En este vídeo voy a comentar los títulos de imputación o motivos para exigir responsabilidad al Estado. La Constitución Española de 1978 prevé con carácter general en el artículo 106.2 la responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones que se sufran en cualquier bien o derecho como consecuencia del funcionamiento de un servicio público, salvo los casos de fuerza mayor. En particular, el caso del funcionamiento de la Administración de Justicia, el constituyente recoge en el artículo 121 de la Constitución dos motivos o títulos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado. Por un lado, el error judicial y, por otro lado, el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. A estos dos motivos constitucionales que la Ley Orgánica del Poder Judicial reitera en el artículo 292.1, el legislador añade otro en el artículo 294.1 de la misma ley, el haber sufrido prisión preventiva o provisional indebidamente porque más tarde resulten absueltos por inexistencia de hecho imputado o porque, por la misma causa, inexistencia del hecho, se hubiere dictado auto de sobreseguimiento libre. El error judicial consiste en una apreciación incorrecta de los hechos por parte del juez como consecuencia de una actitud negligente o inexcusable que se refleja en la resolución judicial contraria a la ley. Dicho de otra forma, este supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado ocurre cuando el juez aprecia de forma equivocada la realidad de los hechos y así lo refleja en la resolución judicial injusta que produce un perjuicio real y cierto al reclamante que sea evaluable económicamente. La jurisprudencia constitucional viene exigiendo de forma constante tres elementos en este error judicial. La resolución haya sido dictada por juez o tribunal en el uso de sus competencias. El juez infrinja las normas con dolo o negligencia inexcusable civil no penal, es decir, en el que no exista una concurrencia de responsabilidad penal. De la resolución en la que concurra la apreciación dolosa o negligente de los hechos se derive un daño o perjuicio cierto y determinable. Por otro lado, el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia es muy difícil de definir y, de hecho, no existe un concepto unánimemente aceptado por la doctrina. Podría decirse, de algún modo, que se trata de un motivo de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia que encuentra su base en el derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, así como en el derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de la Constitución Española. Al final, la doctrina viene entendiendo en este motivo de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia como una cláusula residual, es decir, como cualquier actividad de la justicia que, sin poderse reputar como error judicial, provoque daños o perjuicios al ciudadano. En la práctica, en este motivo se han incluido daños y perjuicios sufridos como consecuencia del funcionamiento de la Administración de Justicia, entendida en un sentido amplio, es decir, no sólo a la actuación judicial, que también podría ser, sino al funcionamiento de la Administración de Justicia como un todo más amplio, comprendiendo a otros órganos del Poder Judicial, como por ejemplo de la Oficina Judicial. En relación al tercer título de imputación apuntado, la prisión provisional, que se dice indebida como motivo de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, es la prisión que sufre una persona en un proceso penal, en el que posteriormente son absueltos por inexistencia del hecho imputado o en el que se dicta auto de sobreseguimiento libre por el mismo motivo, es decir, inexistencia del hecho. Concretamente, la responsabilidad patrimonial por este motivo exige, primero, que quien reclame la indemnización sea quien sufrió la prisión o su causante, así como que la prisión preventiva se hubiera acordado en una resolución judicial dictada por juez competente en un procedimiento judicial. Segundo, que la prisión preventiva sea conceptuada como injusta mediante una sentencia absolutoria por inexistencia del hecho imputado o un auto de sobreseguimiento libre, de acuerdo al artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tercero, que se haya irrogado un perjuicio al solicitante o su causante, siempre que se le haya irrogado un perjuicio tal y como se indica en dicho precepto. En la práctica, aunque el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite exigir al Estado la indemnización correspondiente por prisión provisional indebida exclusivamente por inexistencia del hecho imputado, es decir, inexistencia objetiva, se ha planteado la posibilidad de reclamar una indemnización incluso con un auto de sobreseguimiento provisional por inexistencia subjetiva, es decir, por la no participación en los hechos del acusado. Concretamente, los tribunales han apoyado la posibilidad de solicitar una indemnización con un auto de sobreseguimiento provisional acordado por inexistencia subjetiva, permitiendo la aplicación del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso tan mediático de la condena de Dolores Vázquez, en el caso de la muerte de Rocío Bánico, aunque no había recaído estrictamente auto de sobreseguimiento libre o sentencia absolutoria a la que se refiere el legislador en aquel artículo 294.1 de la Constitución, el auto de sobreseguimiento provisional de 20 de enero de 2005, así como las circunstancias que siguieron al caso de la condena de otra persona, Anthony Alexander Kim, apoyarían la posibilidad de reclamar por ese título. En apoyo de su tesis, la recurrente advierte que esta interpretación extensiva ya se había aplicado en otras sentencias, como por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1990 o 29 de mayo de 1991, y que incluso la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 84.2010, en el caso tendan contra España, también sería de aplicación. El sistema de reclamación por prisión provisional indebida es el mismo que en el caso del motivo de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que serán tratados en otro de los vídeos de esta lección.